Bueno Rafa, pues ya he recibido tu regalo que me enviaste y me has dejado alucinado, vamos, es que no tengo palabras. A ver si dentro está la... aquella... Pero tío, ¿esto qué es? Un jabón ibérico que me han mandado. Estás loco perdido, mancha. Oye, muchísimas gracias, digo, si pasas por Madrid, nos lo quemamos juntos, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte. ¡Mmm, qué rico! Lo guardo, ¿eh? ¡Qué loco estás, Rafa! ¡Estás loco por rir, tío!